No hay nada en el mundo El brillo de su piel No hay nada mejor que sentir El calor de su ser No hay nada en el mundo Comparable a una mujer Su belleza, su encanto, su risa Todo su querer Se refleja en sus ojos La más fina candidez No hay nada mejor que sentir El amor de su ser Sin una mujer El firmamento negaría su luz Sin una mujer Nubes blancas llorarían, llorarían Sin una mujer El canto de las aves callaría Sin una mujer Nuestras almas en tristeza morirían No hay nada más grande que el amor de una mujer Su belleza, su encanto, su risa Todo su querer Se refleja en sus ojos La más fina candidez No hay nada mejor que sentir El amor de su ser Sin una mujer El firmamento negaría su luz Sin una mujer Sin una mujer Sin una mujer Nubes blancas llorarían, llorarían Sin una mujer El canto de las aves callarían Sin una mujer Nuestras almas en tristeza morirían Nubes blancas llorarían Nubes blancas llorarían Nubes blancas llorarían Escapullo de flores Ternura y amor Lo más lindo De la creación Jujima de amor Luz y pasión Lo más grande Escapullo de flores Por nada cambiaría El amor de una mujer Tu alma de amor, tu alma y pasión Lo más grande es la mujer Su belleza, su encanto, su risa Me va a enloquecer Tu alma de amor, tu alma y pasión Lo más grande es la mujer Cuando entrega su corazón Todo es ternura, todo es pasión Tu alma de amor, tu alma y pasión Lo más grande es la mujer Y es que no hay nada mejor que sentir El amor de una mujer Música 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 Música